Frecuencia informativa libre, estamos a través de Radio Tormenta, es viernes, estamos cerrando semana, y también último día de clases, ya podemos decir que de forma oficial, aunque todavía faltarán de hacer algunas cosas, pero de manera oficial, estamos concluyendo el ciclo escolar dos mil doce, dos mil trece, algunas semanas de reposo para de inmediato ya incorporarnos al dos mil trece, dos mil catorce, y en este periodo se encuentran en Morelia miembros de una comisión especial de la sesenta y dos legislatura de el Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados, diputados federales que conforman una comisión especial que atiende las ciudades patrimonio de la humanidad. Una comisión conformada por diputados de varios colores y que se encarga de la supervisión, apoyo y gestión para lograr que las ciudades patrimonio de México se conviertan en motor atractivo del desarrollo turístico. Hoy en el en el ayuntamiento de Morelia se llevó a cabo un evento en el cual miembros de esta comisión, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, el secretario de turismo en el estado, Roberto Monroy García, y el secretario de turismo municipal, Enrique Rivera, ofrecieron a los medios de comunicación una explicación de qué se trata esta esta comisión, cuál es el trabajo que realizan y muy importante, de qué le va a servir a Michoacán el trabajo que realizan. El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de turismo en la entidad a nombre y con la representación del gobernador Jesús Reina García. Lo primero que destacó fue la la importancia y nivel de las ciudades patrimonio y del patrimonio cultural que poseemos para el mundo en el estado de Michoacán. La importancia y trascendencia que tiene esta comisión, el que se le dé este nivel a las ciudades patrimonio, México tiene diez ciudades patrimonio, pero comentar sobre todo que Michoacán en particular tiene cinco patrimonios de la humanidad. No tengo referencia y no sé si alguien la tenga, si algún estado del mundo tenga esta cantidad de patrimonios de la humanidad, porque México tiene treinta y uno comentaba, me parece, los cuales cinco patrimonios están en Michoacán, porque no solamente es Morelia con sus más de mil cuatrocientos monumentos declarados patrimonio, es la biosfera de la mariposa monarca, es la noche de muertos, es la pirecua, los pireis, música tradicional de Michoacán, pero también lo es la cocina mexicana, el nombramiento que da la UNESCO a la cocina mexicana, diputado, el nombramiento tal cual dice a la cocina tradicional michoacana, mexicana, perdón, el paradigma Michoacán. Ahí está la importancia, sin duda alguna, que tiene Michoacán, no solamente para lo que significa en la entidad del turismo, sino lo que ya ha significado para todo el país. Lo explicó claramente Roberto Monroy García, que también le informó, le pidió el apoyo a esta comisión especial de ciudades patrimonio, porque en Michoacán queremos otros dos lugares que sean considerados como patrimonio cultural de la humanidad. Aquí lo explica Roberto Monroy. Que Pátzcuaro pueda acceder a ser ciudad patrimonio de la humanidad y que también el olivar del atrio del ex convento de Sinsunzan pueda ser un patrimonio de la humanidad. Vamos a impulsar mucho y vamos a pedirle a esta comisión que nos ayude para que pueda tener México dos patrimonios más y Michoacán dos patrimonios más y estoy seguro que tienen todas las condiciones, las características y los méritos para conseguirlo. Está entonces el patio de los olivares de Sinsunzan, que si no lo conoce desde una vueltecita y también patrimonio cultural Pátzcuaro, fíjese Pátzcuaro, que por cierto, este presidente municipal de Pátzcuaro, no ande usted engañando a la gente, o sea, tiene usted un cochinero de ciudad y este nada más cuando fueron ahora a esta comisión especial, así como que le limpiaron tantito, como que ordenó el transporte público y como que escondió todos los puestos ambulantes de productos chinos y de Fayuca que están en el centro de Pátzcuaro, para que se viera bonito y en este momento es el mismo cochinero que tiene usted, doña Salma Carrum, no trate de engañar a las personas, porque se puede llevar un chasco, tiene un asco de ciudad, corríjalo para que Pátzcuaro verdaderamente pueda aspirar a ser ciudad patrimonio cultural de la humanidad, corríjalo, pero sin engañar, hágalo bien, haga bien las cosas. El presidente de esta comisión en la 62ª legislatura, en la Cámara de Diputados Federal, Hugo Sandoval, explicó también la responsabilidad de esta comisión y también puso un ejemplo de cómo funciona, usó el ejemplo de lo que pasa en el Festival Cervantino en Guanajuato, mírelo, escúchelo, es bien interesante. El ámbito de la responsabilidad de nosotros como legisladores, uno, legislar en bien de las ciudades patrimonio. Visitamos la ciudad de Guanajuato y decíamos, bueno, pues Guanajuato tiene el Festival Cervantino, pues ha de caer mucho dinero, mucha derrama económica y resulta que no es cierto, que el Festival Cervantino lo tiene con la culta, con la culta contrata, con la culta paga, se queda con taquillas. El Estado se queda con el 2% del impuesto de hospedaje y el municipio es el que gasta en dobles turnos de basura, en más agua, en más todo. Es un desgaste tremendo para los municipios y no se quedan con nada. Desde ahí tenemos que hacerlo, tenemos que legislar en favor de las ciudades patrimonio. Tenemos que ver de qué forma los ayudamos, pero que quede por escrito, no por la ocurrencia de algunos diputados de la 62 legislatura, que quede por escrito. Es parte, no, de lo que a lo mejor no sabemos, que si pensamos que le va a Guanajuato revien, pues no, a quien le va muy bien es a con la culta, que quién sabe por qué estará haciendo ese negocio. Ernesto Núñez, diputado federal moreliano, destacó que esta comisión logró un presupuesto histórico para las ciudades, patrimonio cultural de la humanidad. Quienes estamos en el legislativo federal, sabemos lo costoso que es bajar un peso por esa pelea que hay de todos los diputados federales para sus estados, para sus comisiones, para los temas que les interesan, y el haber logrado de verdad de 150 millones a 300, es un logro muy importante para esta comisión y más por ser de reciente creación, de verdad es un logro extraordinario, muchas felicidades. El presidente Wilfrido Lázaro Medina que encabezó esta reunión informativa, vamos a decirlo así, con medios de comunicación, también habló de lo importante que ha sido para Morelia, de lo importante que son las ciudades patrimonio, del cuidado que debemos de tener y sobre todo el no perder la comunicación con todas las instancias que tengan que ver con este tema. Tuvieron que pasar 61 legislaturas federales para que las 62, en la visión que ya comentaba el diputado Hugo, decidiera ponerle el acento y decidir y estar trabajando en torno del patrimonio cultural de la humanidad que tiene nuestro país. La 62 legislatura del Congreso de la Unión ha determinado crear esta comisión especial para platicar, para planear, para operar recursos que tengan que ver con la conservación, pero también con la difusión de lo que es nuestro patrimonio de la humanidad. Nosotros estamos muy contentos porque esta reunión de trabajo con toda seguridad traerá beneficios para Morelia, con toda seguridad la sensibilidad de los señores diputados se traducirá en más recursos, por supuesto de supervisión de cómo se invierte, con la transparencia y con la puntualidad que se requiere para que podamos seguir solicitando más recursos. Ahí está lo mencionado por el alcalde, ahora vamos a ver cómo se va a capitalizar la visita de estos legisladores a Morelia. Ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta.